Hola, ¿qué tal? Tal como están, el plan Infoca ya tiene listos todos sus efectivos en Córdoba. Son casi 500 los profesionales que trabajarán este año para intentar que no se produzca ningún siniestro de relevancia. La presidenta de Ucorsa no entiende por qué sus trabajadores quieren ir a la huelga la semana que viene. Dice que está cumpliendo todo lo prometido. En tan solo unos días se entregarán en Córdoba los premios Mezquita a los mejores vinos de España y Portugal. Participan más de 500. Lo han visto en titulares, la presidenta de Ucorsa no cree que haya razones para convocar paros parciales en la flota durante dos semanas. Es la decisión que han tomado los trabajadores para protestar por lo que califican como incumplimiento constante de los acuerdos alcanzados con el gerente de la empresa. María José Moro, sin embargo, defiende todo lo contrario. Asegura que ayer mismo se les abonó la paga extra de 2012, que el pago de las nóminas vuelve a ser puntual, que los salarios han aumentado un 1% y que se contrataron en su día más mecánicos para atender las incidencias de unos vehículos demasiado antiguos. En cuanto al plan de seguridad, que es el principal motivo de disputa, ha recordado que desde el 20 de mayo hay 12 autobuses con cámaras y que poco a poco se instalarán en toda la flota. Decir que en este contexto, y como es cuestión de actualidad lo diremos, pues desde la dirección de la empresa no acabamos de entender los motivos que justifican la convocatoria de los paros y que pedimos al comité que se replantee esta convocatoria en lo que va de aquí al lunes. La disposición de la empresa en todo momento ha sido la de dialogar, la de negociar y la de llegar a acuerdos, pero claro, en aquellos acuerdos que el marco legal nos permite, porque la legalidad no es posible negociarla. La presidenta se ha comprometido a establecer fechas concretas para las reuniones de las comisiones de trabajo. De todas formas, insiste en que la situación de esta empresa municipal sigue siendo difícil, a pesar de la inyección de un millón y medio de euros realizada por el ayuntamiento. Pues la situación de la empresa sigue siendo difícil, sigue siendo difícil, seguimos teniendo ahí una deuda acumulada con proveedores que no nos permite tirar las campanas al vuelo, ni mucho menos. Y además, nosotros también, es una tónica que hemos mantenido por parte, sobre todo, de quien nos habla, y es no entrar y no meter a la empresa en ningún tipo de polémica, ni de actuaciones del pasado, ni de incidentes concretos, que pudieran dañar en ningún momento la marca de la empresa, considerando que los cordobeses tienen que tener claro que Aucorsa es una oportunidad, no es un problema. Moros ha pedido por último a los trabajadores que cumplan los servicios mínimos del 25%. Los paros serán los lunes, miércoles y viernes de las dos próximas semanas, entre las 6 y las 9 de la mañana. Seguimos. 17 millones de euros. Este es el presupuesto con el que cuenta el Plan Infoca este año para prevenir y extinguir incendios en Córdoba. Desde la Consejería insiste en que esta provincia es una de las que cuenta con más medios para estas labores, pero aún así, en casos extremos, puede recurrir a dispositivos de otras zonas de la región. 470 profesionales de la Consejería de Medio Ambiente componen el dispositivo provincial para prevenir y luchar contra los incendios en Córdoba este verano. El Plan Infoca cuenta en esta provincia con cuatro centros operativos, el de los Villares y los Centros de Defensa Forestal de Adamud, Villaviciosa y Carcabuey. En cuanto a los medios materiales para la extinción, hay disponibles una unidad móvil de meteorología y transmisiones, ocho vehículos pesados, siete autobombas y una nodriza, dos aviones de carga en tierra y cuatro helicópteros. A todo esto hay que añadir 30 torretas de vigilancia. Decir también que con independencia de los medios que ha comentado el gobierno que tenemos en la provincia de Córdoba, que somos una de las provincias mejor dotadas en cuanto a medios, incidir que el dispositivo Infoca es un dispositivo regionalizado. Es decir, todos los medios que hay en toda la región están a disposición de la provincia o del lugar donde se produzca un incendio. En caso de necesidad, acudirían medios de otras provincias si los necesitáramos. El presupuesto del Plan Infoca 2016 asciende a 17 millones de los que la mitad se destinan a labores de extinción y la otra mitad a trabajos de prevención. De hecho, ya se ha trabajado en más de 47.000 hectáreas de superficie forestal. Se han habilitado 1.200 hectáreas de cortafuegos manuales y otras 800 de cortafuegos mecanizados. Se han arreglado también 40 kilómetros de caminos forestales para facilitar el desplazamiento de los vehículos forestales y se ha utilizado el pastoreo controlado de ganado para crear otros 16 kilómetros de cortafuegos. Pero nada de esto valdrá si los ciudadanos no atienden las recomendaciones y colaboran con las autoridades. Llamar primero a la tranquilidad. Decir que todo está preparado para que si hubiera que actuar lo hagamos de la mejor manera. Y seguir llamando a que ante cualquier tipo del más mínimo indicio que pudiera llevar a cualquier ciudadano o ciudadana a prever que hay riesgo, que hay alarma y que pueda haber un incendio en esta campaña, que es campaña de alto riesgo, pues que colaboren, que llamen. Para colaborar en la prevención y la lucha contra los incendios, los ayuntamientos cuyo término municipal esté en zona de peligro deberán formar grupos locales de pronto auxilio. Córdoba cuenta con 23 que reúnen a 360 personas. Recuerden que desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre está prohibido encender fuego y recorrer con vehículos a motor las zonas forestales. Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas sin autorización u otro tipo de actividades de riesgo como trabajar, por ejemplo, con maquinaria. Más cosas. En el Sindicato Comisiones Obreras están convencidos de que los españoles pueden seguir teniendo pensiones de calidad en el futuro. No creen en los malos augurios de aquellos que dicen que hay que cambiar el sistema porque no es sostenible. Tener un sistema de pensiones de calidad, porque tener un sistema de pensiones es una cosa y un sistema de pensiones de calidad es otra. Sostenible en el tiempo es perfectamente posible. No hay ninguna irremediabilidad en la necesidad de disminuir el gasto de cobertura en pensiones. Lo que no significa que no haya que enfrentar dos problemas concretos, que son, uno, la escasísima, malísima calidad del mercado de trabajo en este momento y, por tanto, debilita los ingresos del sistema de pensiones y la protección social futura de las personas que están cotizando. Y el otro problema es la evolución demográfica. Es un hecho constatado que cada vez habrá más jubilados en España. En Comisiones Obreras debaten estos días sobre pensiones y rechazan las fórmulas mágicas que plantean los partidos políticos en esta campaña electoral. Que mires por donde mires a las fuerzas políticas que compiten y tienen posibilidad de acudir a las elecciones, todas ellas coinciden en una cosa. Y es que es necesaria una financiación mixta del sistema de pensiones. Algo que sabemos desde hace muchos años, pero que esperábamos tener que aplicar a partir de mediados de la próxima década. Bueno, pues todos los partidos políticos que van a las elecciones, de una manera o de otra, incorporan esa idea. Me parece que eso es lo que hay que destacar. Pero, ¿cómo hacerlo? El sindicato cree que hay que empezar por derogar las medidas implantadas tras la reforma de las pensiones del año 2013. Si no se hiciera nada, llevarían a una disminución fortísima de la cobertura de nuestras pensiones en las próximas décadas. Hasta el punto de que quedarían por debajo de los niveles de suficiencia que la propia Unión Europea entiende que deberían tener. Esta caracterización, además, no la está haciendo Comisiones Obreras. La hace la propia Comisión Europea en su último informe de sobredad en Europa. El Ayuntamiento quiere ordenar y publicar en su página web el amplio archivo de emisiones que posee la Televisión Municipal. Una tarea ingente que va a permitir que esté al alcance de la ciudadanía todo lo que es el archivo de la Televisión Municipal, los documentos que en él se contienen. Para ello ha reservado una partida de 57.000 euros para los próximos dos años. Bastante más, 235.000 euros, le cuesta al consistorio cada año pagar las cuotas de la mancomunidad de propietarios del Parque Joyero. Se acaban de aprobar los pagos de este año, al igual que una modificación de puestos de trabajo exigida por la Junta de Andalucía. Hay 29 plazas en el Ayuntamiento, ocupadas actualmente por personal laboral, que deberán ser asumidas por funcionarios con el paso del tiempo. Por último, en la reunión de los viernes del equipo de gobierno se ha dado el visto bueno a los contratos de la cantante argentina y el guitarrista Tomatito para la Noche Blanca del Flamenco, que se celebra el día 18. Cobrarán 30.000 y 23.000 euros respectivamente. Se celebra desde hace 22 años y ha conseguido que el nombre del monumento más emblemático de Córdoba se vea en todo el mundo. Hablamos del concurso ibérico de vinos que entrega los premios Mezquita. Este año se han batido todos los récords de participación, con más de 500 caldos, tanto de España como de Portugal. Más de 500 vinos aspiran este año a conseguir alguno de los premios Mezquita. El concurso se celebrará el próximo martes a partir de las 10 de la mañana en la bodega del Brillante. Allí se decidirá quién se lleva la plata, el oro y el gran oro. El diseñador Elio Benhaier volverá a entregar una vez más el premio a la botella más elegante. Los organizadores de este importante evento aseguran que este año se han batido todos los récords de participación. Este año hemos superado con creces el número de muestras entrantes de ediciones anteriores. Poco a poco nos vamos haciendo un lugar importante dentro de este circuito de lo que son concursos de vino. Hace tres años que los ampliamos hacia Portugal, dejamos de pasar de concurso nacional de vino de España a concurso ibérico de vinos. Del total de vinos que participan en el concurso, un 28% son andaluces y de ellos un 9% se han criado en Córdoba. Un 58% vienen de otros lugares de España y un 13% de Portugal. La novedad de este año es que habrá presencia de caldos de la isla de Madeira, con una producción muy limitada y bastante exclusiva. Los ganadores lucirán en su etiqueta el nombre de la mezquita y se calcula que serán unas 600.000 las que viajen por todo el mundo. Porque estos vinos, tanto los portugueses como los españoles que ganan, llevan el sello, llevan sellos. Este año se han hecho 600.000 sellos. El año que viene habrá que hacer más. Y entonces ese sello se puede encontrar en Nueva York o se puede encontrar en Tokio. Y lo que pone es premio Mezquita Córdoba. O sea, le estamos trasladando el nombre de nuestra ciudad prácticamente a todo el mundo. Queremos impulsarlo porque es un concurso que nos da la posibilidad de exponer la calidad de todos estos productos. También nos permite reforzar nuestra imagen en lo que es el sector vitivinícola y también supone hacer de Córdoba un punto de encuentro de tantas bodegas. Dentro de unos meses, a finales de octubre, se celebrarán tanto la Muestra Ibérica de Vinos como la Cata de Otoño. Somos pueblo, somos cultura. Así han llamado en la Diputación a la nueva convocatoria de subvenciones que acaban de publicar. El objeto de esta convocatoria, fundamentalmente, va dirigido a colectivos culturales. Bien, personas físicas, pueden ser individuales o en grupo, o jurídicas, que pueden ser creadores, gestores culturales, cualquier tipo de empresa del sector, y que realicen y que propongan un proyecto de carácter cultural en municipios de la provincia de Córdoba que tengan menos de 50.000 habitantes. La partida de 120.000 euros se repartirá en propuestas de artes escénicas, música, literatura, difusión del patrimonio cultural, cine, archivos municipales o bibliotecas públicas. Y los criterios que valorarán los profesionales encargados de hacer la selección serán estos. Tendrán en cuenta el carácter participativo de ese programa, de esa propuesta que se presente. Bueno, hay que decir que cuanto beneficie a un mayor número de personas, pues será más valorado. Que sean proyectos de calidad, en el que se va a tener en cuenta la profesionalidad, la singularidad y la originalidad del proyecto que se presente, que no forme parte de la programación habitual del ayuntamiento o del municipio. Quedan excluidos los proyectos destinados a la adquisición de equipamientos, mobiliario, vestuario, instrumentos o a la restauración de espacios y bienes culturales. También las actividades de carácter docente, las relativas al ámbito de los servicios sociales, deporte y medio ambiente, las dirigidas exclusivamente a los miembros de una asociación y las producciones de obras o espectáculos comercializados con fines lucrativos. El Real Jardín Botánico acoge hasta el próximo domingo el Festival de Música Sefardín. La música Clezmer y su danza han sido protagonistas en una de las citas que se han llevado a cabo estos días. La ha organizado la asociación FOC Bética. Dentro del Festival de Música Sefardín son distintos los talleres, con diferentes temáticas que se están llevando a cabo. Hoy acudimos a uno donde la danza es la protagonista. Son muchas las actividades y talleres que se encuadran dentro de la edición número 15 del Festival de Música Sefardín. Esta cita anual ha ido creciendo desde su primera edición hasta ser uno de los eventos más significativos de la red de juderías y ha pasado de tener solamente conciertos de música a abarcar la historia, la tradición, la gastronomía y el folclore. Con la intención de ofertar citas atractivas para quienes año tras año acuden a este festival, la organización ofrece un curso de danza para fomentar las danzas del mundo y hacer que quienes formen parte de la dinámica puedan poner en práctica lo aprendido en los conciertos con los que cada día se cierra este festival. Pues es un taller totalmente práctico. Lo que vamos a hacer es bailar, bailar y bailar. Daremos unas explicaciones muy breves y a bailar con la música. Son danzas populares, muy fáciles de practicar y para disfrutar. No hay más pretensiones. La asociación folvética ofrece este taller, es una asociación que nos dedicamos a fomentar el conocimiento y la práctica de música y danzas del mundo. Y en este taller pretendemos un poco eso, dar a conocer esta cultura de la danza y la música. O sea, hombre, yo espero que sí, espero que sí. Y la idea también es a ver si podemos, con lo que saquemos en claro en el taller, a ver si podemos animar a la gente para que en el concierto sigamos bailando un poquito. Sí, se pretende un poco que tengan una cierta conexión. Nosotros no sabemos, no conocemos exactamente cuál es el repertorio del grupo que viene a continuación, pero nos han dicho que es música Klesmer y hemos preparado nosotros un programita pensando en eso también. Para todo tipo de público. Además, no hace falta tener conocimientos previos de este tipo de danza ni de ninguna otra. Es muy fácil, ya veréis que es prácticamente un juego. Para formar parte de este taller no es necesario tener conocimiento previo de ningún tipo de danza. Aquí se aprende de manera sencilla, divertida y práctica, gracias a la labor de la asociación Folkbética, que en esta ocasión ha apostado por la música Klesmer. Tener ganas de divertirse y de bailar son las dos únicas condiciones que hay que cumplir para formar parte de esta actividad, que cuenta con gran aceptación por parte del público que asiste al Festival de Música Sefardí. Del 16 al 18 de junio tienes una cita con la música de nuestra tierra. La Noche Blanca del Flamenco, homenaje a Andalucía. El sábado 18 de junio Córdoba se llena de escenarios y grandes artistas. Argentina, La Lupi, Pastora Galvan, Tomatito, José Antonio Rodríguez, Marina Heredia, Juan Valderrama, Escuela Yo Canto y David Palomar con Ultra High Flamenco. Los deportes nos dejaron ayer la primera victoria del Córdoba en su playoff de ascenso a primera división. Ganó 2-1 al Girona. La plantilla del Córdoba ha realizado esta mañana en la Ciudad Deportiva el entrenamiento de recuperación posterior a la victoria ante el Girona. Y apenas 14 horas después de comparecer en rueda de prensa, José Luis Soltra ha vuelto a atender a los medios de comunicación. El preparador valenciano da la mañana una convocatoria compuesta por 20 futbolistas y en principio cuenta con Pedro Ríos para el partido de vuelta en Montilivi, que se disputará el domingo a las 7. También con David enfermo, mientras que Razak, Luso, Carlos Caballero o Raúl de Tomás se han reservado hoy en una sesión plagada de canteranos. Estoy cansado yo, imagínate los chicos, entre el calor, el mismo día de partido es difícil conciliar el sueño precisamente por el cansancio y el agotamiento. La verdad es que sí, cansados, pero estamos en una situación única que hay que aprovechar y tenemos cerca la gloria que hay que intentar llegar a ella. Por lo tanto merece la pena el esfuerzo. Pedro está bien, no ha podido entrenar David por estar enfermo y los demás, pues Pedro ha entrenado un poco al margen, aunque está mejor y ha podido hacer cosas. Ha entrenado al margen, ha habido gente de los que jugaron que ni tan siquiera ha salido al terreno de juego, pero porque entendemos que era mejor no hacer nada. Y han trabajado un poco más la gente que no participó ayer en mucha medida, pero vamos, el grupo está con ganas y bien. Mañana volveremos a entrenar, haremos una valoración, la composición del lugar y ya os anticipo, para que no os asustéis, que vamos a viajar 20. Pero porque estaba previsto de pasar a lo que pasara desde lo pedí y desde que supimos que nos clasificamos. Así que no es por una cosa u otra, sino que ya sepáis que mañana en la lista veréis 20 jugadores. Desde luego te hace cuanto menos dudar más, evidentemente. Si no hubiera estado bien, a lo mejor dices, no hay color, Nando allí hizo un partidazo. Yo creo que ahora es momento, lo dije en la previa también. Pues mira, la gente valorará poco, pero para mí los cinco minutos de José de López Silva son fabulosos. Salir después de tanto tiempo y salir enchufado, salir metido, pegarte tres carreras para atrás con lo difícil que es salir en esos minutos. Y esos cinco minutos te pueden dar la clasificación, el domingo incluso o ayer, el poder aguantar, el poder ayudar al compañero. Como digo, ahora hay gente que ha participado menos y que ahora tiene una mayor relevancia, ya no tanto en el tiempo que puedan participar, sino en que puedan participar. Bueno, vamos a ver primero cómo está Pedro. Yo hoy no he entrenado con el grupo porque necesita un poquito de adaptación, no está todavía del 100%. Y repito, tenemos el día de mañana para valorar situaciones y es cierto que Nando jugó a un muy buen nivel. Que eso siempre es importante a la hora de valorar todo lo que venga e intentaremos tomar la mejor decisión para el equipo. Nunca sabes. Yo el equipo lo veo bien, vamos a ver, porque en una hipotética prórroga también se jugarían muchos aspectos emocionales. Porque ahí, si llegamos a ese resultado, en la prórroga tendríamos que hacer gol nosotros. Por lo tanto, el sobreesfuerzo mayor sería para nosotros y bueno, lo afrontaríamos y espero que no se llegue y que no se llegue porque es un resultado favorable para nosotros, no para el rival, como es lógico. No sé qué podría pasar, la verdad es que no lo tengo claro. Sí tengo confianza en que el equipo está bien y que si llega la prórroga va a aguantar bien. Pero luego hay que verlo allí, vamos a ver qué temperatura, vamos a ver cómo se ha dado el partido, vamos a ver en qué circunstancias llegas a esa hipotética prórroga, no lo sé. La expedición blanquiverde partirá mañana hacia tierras catalanas con una duda. Si el rival del Córdoba o el Girona en la final de la promoción será Osasuna o el Nástic, que mañana a las 7 se medirán en el nuevo Stadi con el 3-1 del Sadar como referencia. En el caso de que el equipo de Enrique Martín fuera el adversario en los dos encuentros definitivos, el plan es prolongar el viaje hasta Navarra, ya que el primer choque sería el miércoles a las 8 en Pamplona. Y la vuelta el sábado a las 7 en el Arcángel. Si pasa en Nástic, tercer clasificado en la Liga, el ascenso se decidirá en Tarragona con los mismos horarios. Sí, yo creo que volvemos a la previa del partido de Girona en la ida, donde dije el equipo que más se parezca a su mejor versión, a su máximo de potencial, el equipo que más crea, que mejor maneje todos los aspectos, estos tuits de extensión, podríamos llamar emocionales, psicológicos, pues probablemente se lo lleve el que menos errores cometa, el que más acertado esté, el que más pegada tenga en las áreas, el que, bueno, pues al final son muchos aspectos los que influyen y no sabemos cuál es el que va a ser determinante el domingo, pero sí, evidentemente, todo esto es importante. Nosotros tenemos un equipo con experiencia y, bueno, pues vamos a intentar hacer la valería en el terreno de juego porque es importante el domingo manejar los tiempos del partido. Como digo, salir sabiendo que te vale el empate, pero no salir a por el empate, que es el matiz que yo quiero darle. Hay que ser inteligentes y llevarlo al terreno de juego, leer el partido, salir como salimos ayer, con fuerza, intentar ganar y saber que delante tenemos un equipo que te puede poner contra las cuerdas rápido, porque es un equipo muy bueno, que creo que me ha parecido leer en algún sitio que en los últimos 14 solo ha perdido dos partidos. ¿Tres? Bueno, yo hablaba de los partidos y tampoco son importantes las estadísticas. Ahora ya no tienen nada que ver y todo lo que comentamos. Ahora ya es fútbol en el campo y manejar estos aspectos que dice Toni que son ciertos. Sí, hombre, luego hay que jugar. Es que todas las estadísticas, como dice el dicho, en buen sentido, yo prefiero escuchar esto, Rafa, lo digo siempre, me agrada escucharlo, creo que son motivos que te dan tener más confianza, más seguridad, pero luego las estadísticas están... Me parece que el Girona es el equipo menos goleado y como decía David, nadie le ha hecho dos goles o no sé cuánto y tal, y en cambio nosotros lo hicimos en 12 minutos. Ese es fútbol. Y son momentos en los que influyen muchas cosas. Bueno, pues nosotros vamos a hacer buenas las estadísticas y más que las estadísticas, hacer bueno en el terreno de juego, pues una buena lectura del juego. Ayer yo creo que interpretamos bien el partido, por fases nos dominaron, pero el mayor peligro de ellos fue a balón parado. Es cierto que la sensación que te da que cuando te dominan o cuando hay muchos balones al área, cuando estás en situaciones de uno contra uno en el área, porque ellos juegan con dos puntas, con los dos centrales, tiene mucha gente que te... Pues las sensaciones que pueden pasar cosas, pero ocasiones claras, casi todas fueron en acciones a balón parado, no fueron tanto en juego, aunque te dominaran. También es verdad que nosotros tampoco generamos muchas ocasiones. Bueno, pues es que te digo que el partido no sabemos por dónde va a ir y qué van a proponer ellos de inicio si van a salir a tumba abierta por el gol o van a decir que vayan pasando que tenemos 90 minutos para hacer un gol y mientras lo tengamos abierto tendremos opciones. No lo sé. Lo que van a plantear ellos, nosotros, es centrarnos en nuestro trabajo, hacerlo bien, tener claro, que creo que tenemos claro qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos que hacer, volver a interpretarlo bien, no cometer errores y ser además un equipo ambicioso y muy inteligente. Esa es yo creo que es la clave. Bueno, probablemente casualidades no, pero yo creo que realmente es como... No es casualidad que el Girona se haya metido en playoff siendo el mejor equipo de la segunda vuelta o no es casualidad que haya sido el equipo menos goleado de la categoría. Habla de muchas cosas que se han dado para que eso sea así y en cambio pues ayer rompimos esa estadística. Esto es otra estadística que se puede romper el domingo en el peor momento y que no hay que mencionarlo, no hay que pensarlo, hay que pensar en positivo. Bueno, pues es bueno que esta estadística sea así, pero realmente yo lo que no creo es que sea definitivo y lo que no creo es que cuando empiece el partido el Girona tenga una psicosis porque juega con el Córdoba, que le hemos ganado tres veces este año, o nosotros diga, a este equipo como le hemos ganado tres veces le vamos a ganar hoy también. No creo que nadie cuando empiece el partido piense en eso, que durante el periodo de pensamientos pues que yo siempre les digo hay momentos de fe, momentos de duda y siempre les digo que vuestra fe pueda con vuestra duda, es la frase que les digo antes de los partidos. Pues esto te ayuda a tener más fe que duda, seguro, pero que no es definitivo, pues también te digo que no se va a acordar nadie, igual que nosotros no nos acordaremos de su estadística, de su trayectoria, de la segunda vuelta, de todos estos aspectos. Pues la veo también abierta, un poquito más a favor, más decantada para Osasuna pero el Nastic tiene mucho potencial, tiene mucha pegada, a nosotros nos hizo cuatro goles allí por lo tanto tiene capacidad para hacer dos goles, Osasuna es un equipo en su campo muy intenso, también tuvo un inicio muy fuerte, dos segundas acciones a balón parado, pero los dos equipos son buenos, ahora todos los equipos están todo muy igualados, hoy en día está muy igualado, imagínate con todo esto que nos estamos jugando, pues yo creo que se suele igualar más. Yo de hecho no esperaba partidos tan abiertos, ni el del Osasuna, Nastic, ni el nuestro con el Girona, puede pasar absolutamente de todo y nosotros lo que buscamos es lo nuestro y luego ya valoraremos si es Pamplona, si es Tarragona o lo que tenga que venir. Primero que sea Córdoba, que es lo que realmente importa y lo otro pues no tengo preferencias ni me atrevería a mojarme todavía por ninguno de los dos, aunque creo que lleva una ligera ventaja Osasuna que tiene que hacer valer también. Gracias chicos. Veamos ahora qué nos depara nuestra agenda. Gracias. 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 La agenda terminamos, disfruten del fin de semana, hay muchos eventos y actividades programadas, se lo hemos venido contando durante todos estos días en los informativos, pero eso sí, vuelvan el lunes que les esperamos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.